A toda la gente de Illumina TV no se olvide que tengo un descuento especial en COI Vengan a mi vida, aparte de Illumina, tengo un descuento especial para ustedes ¿Ya chicos? Gracias Hola chicos, ¿qué tal? Yo soy Lin y yo soy Mariela Y esto es... ¡Ricosazo! En esta oportunidad nos encontramos en el COI Para gustar sus ricos platos ¡Acompáñenlos! Hace unos días Lin y yo decidimos probar algo diferente en la ciudad Y nos llevamos con la sorpresa de que aquí existe un restaurante de comida japonesa Así que no lo pensamos más y decidimos irnos en busca del COI Sushi El chef Gianfranco nos cuenta que la idea de crear un restaurante de comida japonesa en Ayacucho Nació al hacer un evento de makis en Semana Santa La cual tuvo una gran acogida por parte de la población No hace de la idea del pez, no hace nada contra la corriente y cuando llega a la cima de la cascada se convierte en dragón Significa la perseverancia, el logro Mi papá son ayacuchanos peruanos Yo nacido en Lima pero he viajado mucho quizás Pero me decidí quedar acá porque me gusta el clima Aparte que en Ayacucho no existe ese tipo de comidas Y me pareció interesante, novedoso, crear un restaurante japonés Básicamente Sushi, que es la temática que ofrecemos acá ¿Aquí pensabas que fue ahí y conseguí una yacuchana que te robó la yacuchana? Y bueno chicos ya nos encontramos ya en la barra Sushi Y pues aquí nuestro querido chef nos va a explicar cómo va el proceso de la preparación de los platos Bueno chef, yo quisiera antes que nos explicara el término Sushi Ya este Sushi es básicamente significa arroz, ¿no? El término Sushi significa arroz a vinagrado Hay varios tipos de Sushi Lo que hacemos acá es el Maki, ¿no? El Maki Sushi, que es el rollo de arroz envuelto en palta, crema, depende del rollo lo que quieras, ¿no? Hay también Nigiri Sushi, que te voy a enseñar un toque de cómo es Hay en Gunkan Sushi Vamos a hacer Sushi hoy día ya exactamente para que conozcan que ofrecemos, ¿no? Ya, y vamos a sacar estos tres platos representativos, ¿ya? Para que conozcan un poco de lo que ofrecemos, ¿no? Ah, perfecto Entonces veamos el proceso de video Ya Digamos que el Sushi no sería nada sin el arroz, ¿no? Y sin esta alga, ¿no? Que es el alga nori, ¿no? Es una alga japonesa, ¿no? Y crecen los ríos allá en Japón Lo que básicamente vamos a hacer ahorita es Vamos a hacer un Maki chimichurri Que es un Maki flambeado, relleno de palta y de langostina Con un chimichurri en la casa Acompañado con salsa de anguila, ¿no? La salsa dulce de la casa Ya, vamos a comenzar, ¿ya? Te explico un poquito de esto es el... Hay maneras de armar sushi, ¿ya? Hay la tradicional es con... Con un trapo, ¿ya? Con maquizu Esta es maquizu, la estería Dicen maquizu Otros lo forran con papel film Y le dan vuelta, ¿no? Pero acá es una manera más tradicional, ¿no? Japones, como yo aprendí, ¿no? ¿Ya? Comenzamos con... Vamos a bajar las manos un ratito Para que el arroz no se pegue Y acá tengo el arroz preparado, ¿ya? Es un arroz especial, ¿ya? No es un arroz que vamos a hacer... Cualquiera Ya, es un arroz con diez Tiene una mezcla de azúcar, vinagre, sal, ¿no? Lo que le hace agridulce, digamos, ¿no? ¿Ya? Ahora, para amar el Maki Necesitamos una bola de arroz De aproximadamente 90, 100 gramos aproximadamente, ¿ya? Seguidamente colocamos la bola de arroz Al medio de la estería Y estiramos, ¿no? Ya El relleno va a depender de lo que ofrezcan, ¿no? Básicamente, si eres vegetariano, no te ponemos langostina Que ponemos palda, espárragos, queso, crema, ¿no? Ahora sellamos las esquinas El tamaño es el adecuado Y colocamos el alga, ¿no? El alga nori Que va a darle la seguridad al momento de enrollarlo El tema que es el chimichurri Lleva palta y langostino Partimos la palta Un cuarto Sacamos la cascarita Perdón Cortamos Y este es el relleno, ¿no? Aquí están mis langostinos Gracias, Joel Estos son langostinos fritos, ¿ya? El relleno siempre lo tienes trasparejo Si no, tu Maki va a estar deforme, digamos, ¿no? ¿Ya? Y seguidamente damos la vueltita Como verán que es muy sencillo Es solamente la técnica, ¿no? Que tienes que tener para armar, ¿no? Seguimos en los costados Esta es la forma que buscamos, ¿no? Como un cilindro, ¿no? Y ahora vamos a porrarlo con queso crema por encima Ya tengo queso crema El queso lo dije a ustedes, ¿ya? Le pasamos queso crema Puedes mojarle cualquier queso Marcamos Y retiramos el... Para que se quede Ahora empezamos a cortar Cada Maki que pusimos acá son 10 cortes Son 10 piezas Partimos por la mitad Y cortamos, ¿no? Siempre mojamos el cuchillo para que no se pegue el arroz, ¿no? Pues no es un arroz, digamos, peajoso O cualquier azúcar, ¿no? Y como verán ya está el Maki Muy sencillo Y armamos las piezas, ¿no? Pónerlo acá Este es un Maki que... Este es un Maki rico, ¿eh? Este es un Maki que es lambiado Mucha gente le parece interesante El tema de que lo quememos, ¿no? Vamos a quemarlo, ¿eh? Y le ponemos este chimichurri, ¿eh? Este es un chimichurri de la casa Tiene ají amarillo, ajo, cebolla china Orégano, ¿no? Ahora esto no se come así, ¿no? Tiene... va ahí cocido, digamos, ¿no? Este es un soplete especial Que botas fuego alto Vamos a prenderlo Empieza a quemar el Maki, ¿no? ¿Ya? Acá buscamos que el plazo se derrita Y que el chimichurri agarre cocción, ¿no? Buscamos que por ambos lados Para que el Maki se encuentre cocido, digamos Ay, me gusta el bien quemadito Y lo terminamos con salsa dulce O salsa de anguila, ¿no? O tare Este es el Maki chimichurri, ¿no? Sencillo, rico Como ven, tiene patch y langostino de relleno Cubierta de queso crema Y un chimichurri en la casa, ¿no? Guau, guau, chicos Bueno, chicos, ya vimos el procedimiento Está buena Me enamoras Cuando eres tú mismísima Me gustas toda Te quiero tal como tú eres Y bueno, chicos Aquí el Chef William Franco Nos va a mostrar otra preparación De un nuevo plato Que es llamado el nigiri Y Chef, ¿qué significa nigiri? Nigiri, básicamente, es la bolita de arroz Que es el shari, ¿ya? Al arroz con vinagre y con sal Se le dice shari, ¿eh? En japonés Y si le colocamos encima Una cubierta de pescado Se convierte en nigiri, ¿no? Y nigiri siempre son dos unidades, ¿no? Como ven acá, ¿no? Son dos unidades, ¿no? Acá está la bolita de arroz Y encima el pescado, ¿no? En este caso usamos este bonito Ya, un pescado rico en omega 3 En sí, en sí Si eres, digamos, japonés Japonés tradicional Esto se come crudo, ¿no? Con un poquito de shoyu Que sea y wasabi, ¿no? Dejante en la boca, ¿no? Pero acá vamos a ver un estilo más Que digamos, criollo, ¿no? Vamos a pintarlo con Tengo La salsa de rocoto, ¿ya? A base hecha Rocoto básicamente salteado Con ajo, cebolla, ¿ya? Y en el wok Licuado Con un poquito de fondashi Darle un toque Perucho, digamos, ¿no? Vamos a pintarlo Vamos a usar también este Un poquito de Acá tengo gari Gari es el encurtido Japonés, digamos Esto estaba hecho de rabonito Este es un limpia boca, ¿no? Generalmente se acostumbra Comer maki Y si quieres Como te queda el sabor Deces la boca en tu paladar Tomes un poquito de gari Te limpias la boca, ¿no? Te lo dejas fresco Como un hals, digamos, ¿no? Ya Yo no sabía Ya tengo este Tengo kino africa, ¿no? Que somos también kinoa ¿No? Para el toque crocante Y terminamos con Con limón, ¿no? Enchima Nada más Es un nigiri, ¿no? Digamos, es una entradita Un abreboca, digamos Para que lo pruebe Y lo de acá que observan Este... No es fideo, ¿ya? Es este... Es nabu, ¿no? Hilos de nabu, ¿ya? Acá lo hacemos con Cuchillo técnica de japonés, ¿no? Másicamente es un nigiri, ¿no? Que lo conozcan Ahorita vamos a hacer ese... Un kunkan Sushi, ¿ya? Este es nigiri sushi Porque la forma De un caracol, digamos, ¿no? Maki sushi De un roll Todo es sushi Porque tiene Arroz, digamos, ¿no? Sushi es arroz, digamos, ¿no? Ahora vamos a hacer el kunkan, ¿no? Que es la forma, digamos, De una... ¿Cómo diría? Es una bolita de arroz O va con un tartare encima de pescado, ¿no? Vamos a hacerlo ahorita Para que vean Eh... Yo quisiera saber ¿Qué precio tiene el nigiri? Aquí en Koi tenemos Para todo precio, ¿ya? No se preocupen Tenemos desde 5 soles Hasta 25 soles Que es el máximo precio, ¿no? Que es el ramen, ¿no? Así que... ¿En ambos platos? ¿O solo en el nigiri? Claro En este de acá te cuesta 22 Este te cuesta 7 soles, ¿no? Ah, sí ¿Ya? Muy económico Sí, que los esperamos Y muy rico Ahora vamos a seguir con un tartare Este es un bunkan ¿Ya? Vamos a seguir con la tabla Para hacer el bunkan Siempre tienes que mojarte la mano, ¿no? A la persona que está siempre Delante de la barra Este... Se le dice Itamae, ¿no? En japonés Que es delante de la tabla, ¿no? Ah Es tu cocinero, digamos, ¿no? Personal, ¿ya? Itamae Itamae Y el arroz también tiene un proceso De... De preparación, ¿no? No es, digamos, este... Sancochado, ¿no? Este arroz se lava 20 veces Para quitarle el almidón Y seguidamente se le agrega Vinagre, azúcar Para que chupe, ¿no? Es un arroz, este... Con bajo en... Digamos, en almidón En almidón, ¿no? Así que si están a dieta Coman sushi, chicas Coman sushi Ah, ya saben, chicas La dieta Acá las esperamos Yo no como ni sushi Pero estoy delgada Ya luego les doy mis tips Ya Hacemos, chicos Hacemos dos bolitas de arroz ¿Ya? Ah, ya Por la parte rugosa, ¿no? Hacemos que pegue Alrededor del olito de arroz Así Comenzamos acá Y bueno, chef Yo quisiera saber Si solo preparan en especial Makis o tienen otra variedad Este, básicamente Tenemos Desde ceviches Hasta salteados Como yakimechi Tenemos ramen También Que es una sopa japonesa Este, tenemos Comidas Tic-tac-tac Tengo tiraditos ¿No? Lo que vamos a hacer ahorita Es un tartar de pescado Tengo bonito Con togarashi, sal Culantro deshidratado Vamos a darle limón Para la recocción Es como un cevichito, ¿no? Pero, Nikkei, ¿no? ¿Por qué se llama Cocina Nikkei? Porque Nikkei es la fusión De la cocina japonesa Con la peruana, ¿no? Eso es Nikkei, ¿no? Mucha gente confunde Dicen, no, es un chifa, ¿no? No, 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 no Es un chifa, ¿no? El chifa, digamos, es chino, ¿no? De China Perú China Nace el chifa, ¿no? Pero nosotros comenzamos Comida japonesa, ¿no? Que hacen los japoneses, ¿no? Ahora, los japoneses Que vinieron a Perú Se les dice Nikkei, ¿no? Y a los chinos Se les dice Kulies ¿Ya? Un poquito de historia, chicos ¿Ya? Y básicamente Este es un nigiri Que diría un kunkka, ¿no? Es una bolita de arroz Cubierto con alga nori Y encima se acompaña Con un tartar de pescado, ¿no? ¿Ya? Y usted, ¿cuántos años de especialidad tiene siendo chef? Yo, básicamente, 10 años, ¿no? Cocinando, ¿no? Pero japonés, japonés, digamos, 9, ¿no? Entré a trabajar en un tartar de japonés En Lima Y me gustó la cocina japonesa, ¿no? Básicamente es tradición Es costumbre, ¿no? Los japoneses siempre son limpios en todo, ¿no? Siempre es ordenado, ¿no? Por eso que me gustó su comida, ¿no? Este es un, como ven, es un kunkka Y para darle un toque diferente, digamos, este Usamos cuchuro, ¿no? Que es un caviar natural, digamos No, esto crece en las zonas de Cerro Pasco, lagunas Es como un falso caviar, ¿no? Son unas esferitas Si lo puedes ver, mirá ¿No? Mirá Son muy bonitos, ¿no? Esto lo usamos para decorar encima, ¿no? Para darle un toque como más gourmet, digamos, ¿no? Este de acá, aunque no me creas Tiene el mismo aporte que la quinoa, ¿no? El cuchuro, ¿no? Ah, mira Mucha gente no lo consume Pero acá en el coche lo encuentras Y decoramos con furikake Que es una mezcla de canchita, togarashi, quinoa, katsubushi, ¿no? Encima para darle un toque saladito, ¿no? Ah, mira, qué rico Este es un gunkka, ¿no, chicos? Siempre gunkka y nigiri son dos unidades ¿Ya? Y el maki siempre son de diez, ¿no? Dos, cuatro, seis, seis, diez Diez piezas Ah, si quieres también puedes venir y pedir cinco piezas de cada maki Para que pruebes todos los sabores, ¿no? Ah, mira Y también te comento que tenemos barra libre La barra libre Para los chicos somos La barra libre consiste en que Por un solo precio Accedes a comer todos los makis que quieras, ¿no? Pero hay una restricción, digamos, ¿no? Si dejas, digamos, dos unidades de sushi Te cobramos una penalidad de dos soles, ¿no? Te me di cuenta Nunca había visto eso en otro restaurante Y si eso pasa es porque acá es riquísimo Uno de ellos vino un joven y se comió diez tablas, ¿no? Imagínate, ¿no? Y no dejó ninguno Le queríamos cobrar, pero no, se fue eso Le queríamos cobrar Se quedó con las ganas Nada se deja Nada se deja Como ven, todo está riquísimo Y ya que estamos acá Te voy a sacar un tiradito, ¿ya? También Oh, mira Chicos, por favor, no se enamoren de chef Yo tengo Yo tengo el corte ya acá Este Ah, mire Básicamente, el corte tiradito Es el corte que le haces pescado, ¿no? ¿Por qué tiradito? Porque está tirado en el plato, ¿no? Como ven ¿No? Por eso se le dice tiradito, ¿no? ¿Ya? En Japón Al corte tiradito se le dice Osuzukuri ¿Ya? Que es un corte más delgado que el tiradito ¿No? Digamos, casi transparente a tu mano, ¿no? Se puede ver el filete Como un espejo, digamos ¿Ya? En este caso vamos a hacer un tiradito Nikkei ¿Ya? Para esta oportunidad Vamos a echarle un poquito de sal Para darle sabor Un sal y sal No No Eso lo llevo Para cocer el pescado Un poquito de sal Ah, llegó el chistado Gracias Gracias de ayer Ya También hacemos ceviche Así que Por favor Por favor, aquí de todos Es su plato favorito el ceviche Y vamos a echarle este Acevichado, ¿no? Ya Una línea ¿Cómo se dice que se llama? Salza cevichada ¿No? Esta es a base de Una leche de tigre, ¿no? Emulsionada Ah Echamos furikake Que es canchita Echamos todo arashi Es una mezcla de especias Y terminamos Con culantro deshidratado ¿No? En polvo ¿Ya? Ah, ya Para darle el toque verde ¿No? Y si queremos meterle más cositas Podemos ponerle cuchuro ¿No? Que a mí me gusta el cuchuro Porque de verdad que Me parece muy bonito Las esferas ¿No? Ay Le da un toque Digamos Es que es linda Más diferente ¿No? Este es un tiradito Como ven Es sencillo Fácil ¿No? Y lo encuentran acá Chicos Así que Solo acá Esperamos Nos esperamos Esperamos Y siempre que venga A comer al restaurante Tenemos una cortesía ¿No? Tú entras al restaurante Saludamos con irashai Te echamos en la mesa Y siempre te vamos a dar Un otoshi ¿No? Un otoshi Es una cortesía De parte de la casa ¿No? En esta oportunidad Tengo un otoshi A base de Arroz ¿Ya? Digamos Es el mismo arroz Que del maki ¿No? Pero es frito ¿No? ¿Ya? Con semillas de sésamo Que son una jonjolí Con hilos de zanahoria Y para no comerlo Digamos Solamente arroz Le vamos a poner un poquito Tartar ¿Ya? Para que sea más Sabroso ¿No? Este es un otoshi Chicos Siempre van a comer Su otoshi Ahora puede variar ¿No? Cada día sacamos algo diferente Para que Los engriamos ¿No? Oh Qué tinto Puedo Así que ustedes Tienen descuento ¿Ya? Vamos a venir seguido Entonces ¿Qué? Vamos a venir No, este es un otoshi Digamos ¿No? Es una entrada Una cortesía De la casa Y cuénteme ¿Has pensado abrir En otras sucursales En alguno de estos lugares? ¿O en otras ciudades? Sí Ahora Como somos nuevos Recién Tenemos en el mercado Seis meses Aproximadamente Nos estamos siendo recién conocidos ¿No? Y sí Sí Hay planes para abrir Este En el centro Más adelante ¿No? Y Si Dios quiere Expandirnos ¿No? Como una franquicia Digamos ¿No? Claro Sería genial Claro Para que haya sushi Para todos No Sushi para todos Chicos Así que chicos Nosotros Y Luminia Tratamos de llevar Lo mejor para ustedes Y pues Estamos en lo mejor Y visiten a COI Ubicado en Descuento Girón Merano Melgar 519 ¿No? A una cuadra De la Municipalidad Nazarenas Ya saben chicos Acá Si vienen De parte de Luminia Dice acá Un descuento Hay un descuento Solo dicen Ve Iluminia Y pues Acá les hará su descuento Chicos Un dato Curioso Digamos Es que Acá no Básicamente No usamos Cubiertos Usamos Palitos Chinos Que se le dice Ohashi Ahora ¿Cómo se usa? Mucha gente Me pregunta Lo que tienes que hacer Básicamente Es agarrar El palito Saca Y lo rompes Nada más Y vas a agarrar De manera De que Vas a agarrar De un sushi En la boca Y siempre se come De un solo bocado El arroz Siempre De un solo bocado Porque la manera De que está hecha Es para que Entre la boca No de un solo bocado El tamaño es perfecto Digamos Para un bocado Nada más Y hay una última pregunta Que quisiera saber ¿Usted Hubo algún momento En que llegó A desanimar Y decir No Creo que No va a funcionar Ahorita Para hablar Creo que No Porque Como somos nuevos Recién Nos estamos proyectando A recuperar Un poco La inversión Pero si No hay días Digamos Bueno Como recién somos nuevos Y la comida es nueva Nos hemos conocido Y si Mucha gente Ya A comienzo Era bajo Como que La dudábamos Pero La gente fue viniendo Fue conociendo Les fue gustando Y ahora tenemos clientes Que vienen fijo Tenemos nuestros caseros Que vienen Fin de semana Y si Toma pa'lante A darle con todos Que hubo una buena acogida Si Gracias a Dios Una buena acogida No Acá Bueno Aquí Marcy Proximo casero Y bueno chicos Ahora vamos a degustar Los platos banderas Del restaurante COIN A ver Yo primero ¿Qué quiere comer? Yo primero Te huele la boquita Me huele la boquita Ricas Chicos Muy buenos Muy buenos ¿Qué tal Mariela? Muy buenos Tengo que dejar bien Un hiperplato pues Si no me van a cobrar Dos soles de extra Sin palabras Sin palabras Esto está Ricasazo Suculento Bueno chicos Esto fue todo por hoy Y bueno Ya saben dónde Encontrar Al restaurante COIN Y bueno Si vieron esta secuencia Venir solamente Vengo de parte De Illuminia Y pues acá Nuestro querido Chef Yanfranco Nos hará un descuento Besos Y abrazos Para todos Y bueno pues A degustar Los platos Gracias por ver el video Ha ¡Suscríbete!